Periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica aprovecharon su día nacional para recordar que su colega Víctor Ticay cumplirá un año en prisión tras ser sentenciado por supuesta traición a la patria. El periodista Víctor Ticay que ya va para el año de estar privado de su libertad simplemente por ejercer su deber de informar. La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua considera que la profesión atraviesa su peor crisis desde el fin de la guerra en 1990, pues más de 50 medios de comunicación han sido cerrados y más de 200 reporteros han sido forzados al exilio. Ya llevamos más de 240 periodistas exiliados a esto por la desnacionalización y destierro. Cada día es mucho más difícil por la escasez de fuentes de financiamiento. Y otro de los retos es el futuro del oficio. La periodista Erika Rosales explica que las universidades que impartían la carrera de periodismo han sido cerradas por el Estado. Las carreras de periodismo ya no son una opción para la juventud. Sin embargo, funcionarios como el jefe del ejército de Nicaragua acusan a los periodistas de ser opositores del gobierno. Los medios de comunicación impulsan campañas mediáticas brutales de desprestigio. Mientras periodistas informan desde el exilio, el gobierno nicaragüense sigue fortaleciendo su alianza con medios chinos y rusos que brindan capacitaciones a los medios gubernamentales. Donaldo Hernández, Voz de América.